Buenos días a todos, amigos de los medios de comunicación, un saludo para todos. Escuchando al General Fernández y observando ese video que acaba de terminar, pensaba yo que no hay duda, en Colombia estamos viviendo tiempos históricos, tiempos importantes para nuestro futuro, para nuestro devenir. Y mucho del futuro ya está aquí con nosotros, hay realidades de nuestro futuro que están para quedarse. Hay una frase vieja que dice, el futuro es hoy, y tal vez eso es lo que han venido haciendo nuestras Fuerzas Armadas. Gloriosas Fuerzas Militares de Colombia, gloriosa Policía Nacional. El servicio de nuestros militares y policías ha venido transformando a Colombia de manera definitiva. Este es un país, apreciados amigos, de países amigos presentes hoy. Este es un país que hace tan solo 15 años, en un artículo de la revista Foreign Policy, famoso en el mundo, identificó a los países definidos como estados fallidos. Y el país que salió como identificado en esa condición en América Latina fue Colombia. Colombia, en ese tiempo, fue identificado como un estado fallido. Una nación atacada por grupos terroristas, heredados de la Guerra Fría, pero ahora financiados por el narcotráfico, la minería criminal, la extorsión, el secuestro, y cometiendo delitos graves como el reclutamiento de menores, la violación y todo tipo de atentados contra los ciudadanos colombianos. Una nación que veía como el narcotráfico influía rampantemente en las decisiones políticas, incluso del más alto nivel, en la era de los 90. Una nación en donde, después de 70 años de crecimiento positivo permanente, eso fue un valor que tuvo Colombia por muchos años. Al final de la década de los 90 creció, o mejor, decreció, tuvo cifra negativa de crecimiento. Un país que vivía cerca de 3.500 de sus ciudadanos en poder de secuestradores de todas las pelambres. Un país que tenía cerca del 30% de sus alcaldes fuera de sus puestos de trabajo. Un país que tenía cerca del 35% de sus municipios sin presencia permanente de la fuerza pública, de la fuerza de policía. Ese es el retrato de ese país que de una u otra manera estos expertos de esa prestigiosa publicación llamaron un Estado fallido. Buena razón tenían, tal vez estábamos recorriendo el camino de un Estado fallido. Tal vez estábamos abocados a una tragedia mayor que la pérdida de miles de colombianos por cuenta de la violencia terrorista, del narcotráfico, de la criminalidad en general. Era un país de más de 30.000 homicidios al año. Teníamos el deshonroso primer puesto en homicidios por 100.000 habitantes durante varios años. No sólo en este hemisferio occidental, sino en el planeta. Era fácil entonces imaginarse a Colombia como un Estado fallido. Pero como pasa en sus países, apreciados militares y policías que nos visitan en este viaje, en este momento. Siempre que haya unas fuerzas armadas legítimas, constitucionales, leales, comprometidas con su pueblo, dispuestas a derramar la sangre de sus mejores hombres y a tomar los riesgos más complejos, dispuestos a exponer la vida, la integridad o muchas veces la condición personal frente a retos de orden jurídico y legal. Aquí en Colombia teníamos unas fuerzas armadas con ese talante. Y cuando el pueblo colombiano les hizo el llamado y se toma la decisión, ¿por qué no decirlo? Con apoyo y cooperación internacional, pero siempre con el empleo directo de nuestras fuerzas militares y de policía. Siempre con su desempeño en el territorio, de fortalecerlas, de poco a poco irlas equipando, de darles herramientas básicas que aún no hemos terminado de completar, herramientas básicas para poder actuar. Pues bien, la historia de Colombia es que hoy esta ya no es una nación fallida. Este es el país donde tenemos una de las tasas de inversión más altas de América Latina y del mundo. Llegamos prácticamente al 30% del PIB. Fuimos el segundo país que más crece en esta región en la última década. Se ha convertido Colombia en el mayor receptor de inversión extranjera per cápita del hemisferio occidental. El desempleo se ha reducido a un dígito después de casi 20 años de dos dígitos de desempleo. La inflación es una de las inflaciones más estables y limitadas de América Latina desde hace varios años por debajo del 5%. Las exportaciones hacen que hoy Colombia sea un país que en un periodo de 10 años multiplicó por 6, por 6 el tamaño de sus exportaciones, llegando casi a 70 mil millones de dólares al cierre de este año 2014. Aún esta no es la panacea. Aún Colombia está lleno de retos, de problemas. El éxito nos está trayendo nuevas realidades. La mutación, si se quiere, del crimen. La mutación de las amenazas. Pero es indudable que ese esfuerzo, sacrificio, que la sangre que han derramado muchos de los mejores hijos de Colombia que se fueron por servir a la patria, que las piernas, brazos y ojos que han perdido muchos de los mejores hijos de esta patria por defender a los colombianos realmente han sido un sacrificio transformador. Un sacrificio que cambió a Colombia seguramente para siempre. En ese proceso es mucho lo que ha venido ocurriendo con nuestras Fuerzas Armadas. Es mucho lo que se ha venido acumulando como experiencia y como aprendizaje. Siempre me atrevo a decir tal vez nunca quisimos tener esta experiencia. Tal vez nunca debemos tener este conocimiento. Tal vez nunca debemos tener los héroes que han fallecido. aquellos que han perdido parte de su cuerpo o incluso algunos que sujetos a investigaciones terminan teniendo enormes dificultades. Tal vez nunca hemos debido tener esta experiencia y esta realidad. Tal vez nunca hemos debido tener operaciones históricas que han quedado en los libros de historia por ese trabajo conjunto, coordinado y hoy interagencial en muchos sentidos entre nuestras Fuerzas Militares, nuestra Policía, las agencias de Justicia y otras organizaciones del Estado. Pero nos tocó. Eso fue necesario para salvar a Colombia. Eso sigue siendo necesario hoy para que la razón de ser del empleo de nuestras Fuerzas Armadas que no es otra que convertir a este país en un país en paz y en prosperidad se materialice. Hace 15 años el 60% de los municipios de Colombia estaba sujeto a una acción de terrorismo o a alguna acción de carácter subversivo. Hace 5 años más o menos el 30% de los municipios aún estaba sometida a esa situación. Hoy tan solo el 10% de los municipios de Colombia al cierre del 2013 tuvieron este tipo de afectación y este número sigue bajando en este 2014. Puesto de otra manera alrededor del 90% de los municipios de Colombia cerca de mil municipios de 1103 que tiene el país ya no presentan un solo caso de terrorismo o un solo caso de afectación subversiva. Alrededor de 1020 municipios de Colombia ya no presentan un solo caso de secuestro. Este es un verdadero cambio una verdadera transformación pero miren lo interesante en ese territorio vive el 94% de los colombianos dicho de otra manera cerca de 44 millones de colombianos ya viven en un periodo de posconflicto ya tienen las mismas preocupaciones que tienen el resto de países que de una u otra manera están en paz preocupaciones que no podemos desconsiderar porque realmente significan mucho para el ciudadano el crimen urbano ese crimen organizado que está en el pequeño narcotráfico en la extorsión en las pandillas en el hurto en la violencia limitada pero en últimas que atemoriza al ciudadano pues bien esa transformación es el gran logro que han tenido nuestras fuerzas armadas y ahí es donde se ha acumulado una experiencia un conocimiento en doctrina en entrenamiento en operaciones en trabajo interagencial en la lucha contra el terrorismo la lucha contra el narcotráfico la lucha contra las distintas formas de crimen transnacional y ciertamente y ciertamente el trabajo interagencial con la lógica de dos elementos centrales el control del territorio con fines de protección de la población esos son dos elementos que no se pueden olvidar desde la perspectiva de todo lo que se gestó en estos años en esta última década si se quiere para transformar a Colombia ya lo dije antes estamos llenos de nuevos retos y aún no hemos terminado nuestro reto original es por eso que el presidente de la república consciente que la paz tendrá seguramente un fin de orden negociado como ha ocurrido en la mayor parte de los conflictos modernos ha considerado que esto solo es posible desde la fortaleza de las fuerzas armadas desde la superioridad que ejercen desde un balance de poder favorable para los colombianos para nuestras fuerzas armadas y desde la firmeza en términos de no conceder aquellas cosas que no se pueden ni se deben discutir ni negociar con esos grupos ni el modelo económico ni el modelo político ni las fuerzas armadas todos sabemos que en otros países y en otros procesos ello ocurrió no en el caso de Colombia en el caso de Colombia hoy el presidente de la república decía en un evento en una ceremonia mejor en la escuela de policía que él cree y ciertamente yo creo que nosotros necesitamos unas fuerzas militares y de policía fuertes hacia el futuro fuertes para mantenerlo alcanzado fuertes para seguir avanzando en los esfuerzos de seguridad interna fuertes para seguir protegiendo la población y previniendo riesgos futuros fuertes para ayudar a cualquier país hermano que lo requiera en esa experiencia que Colombia ha venido alcanzando fuertes para proteger nuestros recursos naturales nuestras fuentes de agua y tantas otras tareas pero que son unas fuerzas armadas fuertes son unas fuerzas armadas profesionales educadas y entrenadas donde el hombre es el centro de gravedad del esfuerzo donde por supuesto se tienen las herramientas básicas requeridas para cumplir una misión en función de nuestras realidades económicas y sociales pero donde seguiremos completando aquello que es necesario donde el bienestar de nuestra gente sigue siendo un esfuerzo permanente donde es necesario seguir invirtiendo en la moral en el bienestar y por qué no decirlo en el paquete laboral de nuestra gente y donde es necesario seguir luchando por su seguridad jurídica esas son las fuerzas armadas fuertes que nos imaginamos sujetas al poder constitucional sujetas a la autoridad civil presidencial en fin ese es el tipo de fuerzas armadas que seguiremos viendo evolucionar en este esfuerzo extraordinario transformador de la historia de un país que tiene una generación completa que es mi generación para dar testimonio por varios años por décadas de cómo nuestras fuerzas armadas nos salvaron son heroicas por eso porque nos salvaron porque hicieron de Colombia un país totalmente distinto al que se pensaba y se veía hace 15 años y en ese marco lleno de obligación por cumplir lo que tenemos que hacer para proteger al pueblo colombiano desde hace ya algunos años inicialmente un poco de manera desordenada si se quiere pero siempre bien intencionada hemos empezado paso a paso a seguir una tradición que ya era propia de nuestras fuerzas armadas de nuestro país Colombia ha sido un país que desde muy temprano en el siglo 20 cuando comenzaron las diferentes conferencias internacionales que buscaban una lógica multilateral siempre fue uno de los progresores en América Latina en la participación en Naciones Unidas en la creación de la organización de Estados Americanos siempre además fue uno de los primeros países de la región que contribuyó de manera directa a los esfuerzos de mantenimiento de la paz en otras regiones del mundo nunca podremos olvidar la gesta heroica de Colombia en Corea nunca podremos olvidar la presencia de las tropas colombianas en el Suez y qué decir de la presencia desde hace más de 32 años en la península del Sinaí o esfuerzos que se hicieron en su momento en la antigua Yugoslavia o contribuyendo como observadores a los procesos de paz de los hermanos centroamericanos hoy en los esfuerzos policiales y de atención humanitaria que se han hecho en un país como Haití ahí siempre ha estado esta tradición colombiana de una u otra manera de participar de contribuir y de tener unas fuerzas armadas con la buena voluntad y la capacidad de interactuar y de en esa hermandad que tienen los hombres y mujeres en armas poderla materializar o enviando algunos instructores militares o de policía a países amigos se han venido incrementando los cupos en los cursos que de una u otra manera tanto nuestro ejército como nuestra armada como nuestra fuerza aérea y nuestra policía tienen para el entrenamiento de su gente de modo que puedan estar viniendo aquí países amigos que consideren que esta experiencia les puede ser útil estamos lejos aquí de pensar que lo sabemos todo estamos lejos de imaginarnos que los nuevos retos no son de una u otra manera un deber que también tenemos que cumplir y afrontar y en donde seguramente la experiencia de los demás países nos va a servir mucho para entender y afrontar las realidades que tal vez hace un tiempo solamente soñábamos y que hoy son nuestra nueva realidad nuestros nuevos retos de esa manera hay que decir que en los últimos cinco años fuerzas militares de Colombia o policías de Colombia han entrenado en territorio colombiano o en el exterior o han ofrecido algún tipo de programa de educación a 18 mil militares y policías de 50 países por eso cuando comencé esta intervención les decía tal vez el futuro ya está aquí el futuro llegó para quedarse el futuro lo vienen materializando nuestras fuerzas armadas y en esa perspectiva es que en acuerdo con el alto mando militar en acuerdo con el mando policial en particular en este caso con el director de la escuela de guerra y siguiendo los lineamientos del presidente de la república en materia de una mayor inserción de Colombia en el campo internacional de un mayor esfuerzo por ser un jugador contribuyente a la paz a la tranquilidad a la seguridad no solo regional sino mundial que ha sido la voluntad de nuestro presidente en los últimos tres años se tomó la decisión de establecer de una vez por todas un centro regional de estudios estratégicos para la seguridad y la defensa este centro más que comenzar una labor de cero tiene la oportunidad de organizar una realidad que ya está aquí en donde podremos seguir ofreciendo programas en aspectos propios de la experiencia colombiana en la lucha contra el crimen transnacional en el desarrollo legal en materia del derecho internacional humanitario los derechos humanos y el derecho internacional de los conflictos armados en asuntos como la lucha contra el terrorismo en lo que algunos conocen como los esfuerzos de contra insurgencia que aquí los hemos llamado esfuerzos de acción integral interagencial y por supuesto en el campo de las operaciones especiales donde hay una experiencia probada que siempre insisto tal vez nunca quisimos tener pero aquí está para todo el que la necesite en ese en esa lógica hay que decir que estamos celebrando en próximos días los 105 años de la escuela superior de guerra este es uno de los centros académicos más antiguos del país en materia de educación superior especializada uno de los centros académicos por donde han pasado generaciones completas de militares donde hay experiencia donde hay conocimiento lo hay hoy sentado en estas sillas aquí hay una cantidad de historias aún por escribir y contar de lo que ha sido la experiencia y el logro de muchos de ustedes como soldados como marinos de las distintas fuerzas y en ese marco resulta muy apropiado entonces crear este centro general fernández 105 años de historia de nuestra escuela superior de guerra que a partir de ahora cuenta entonces con este centro regional de estudios estratégicos en seguridad y defensa creo importante mencionar que ya la escuela superior de guerra viene teniendo un proceso de internacionalización sustancial en los últimos años se han recibido delegaciones de países como Nigeria Francia Perú China Paraguay Chile Guatemala México Estados Unidos y en la actualidad ya la escuela superior de guerra tiene ocho docentes internacionales de Brasil Perú Chile y México entre otros me parece que esto entonces de una u otra manera muestra que ya hay un proceso una iniciativa que en cierto sentido está en marcha se escogió este evento en el que han estado en la jornada de hoy un evento donde hemos contado con el apoyo especial del Comando Sur de los Estados Unidos para realizar el seminario respuesta exitosa al terrorismo hoy están aquí con nosotros representantes de Belice Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Paraguay República Dominicana Panamá y Bolivia un gusto tenerlos acá un honor poder compartir con ustedes y en buena hora han venido ustedes en un momento que como dije al principio resulta trascendental resulta especial para nuestra historia cual es formalizar un centro de estudios al servicio del continente al servicio del mundo desde la experiencia colombiana este centro como bien lo dijo el general Fernández va a tener la posibilidad de becar civiles y militares preferiblemente de nuestro continente de nuestros países hermanos pero sin duda con una visión abierta a países de otras regiones de otros continentes Asia África Europa Asia Central en fin desde donde alguien requiera considere que la experiencia colombiana le es útil para la defensa de los intereses de sus países para la defensa de sus ciudadanos aquí estarán siempre los brazos abiertos al año la idea es becar del orden de 90 a 100 personas para que vengan al país con todos los gastos y participen o de seminarios o de cursos que de una otra manera puedan tener duración de hasta dos y tres meses me parece importante reiterar el enfoque civil militar nos interesa también que se reconozca y se hable de la experiencia que hemos tenido los civiles en un proceso de fortalecimiento y de construcción si se quiere de unas fuerzas militares y de policía no sólo mejor dotadas sino también en el marco de un proceso de relacionamiento y de planeación que por lo pronto ha venido avanzando creo que esta experiencia me lo decía hace poco un general de un país hermano de Colombia me decía cuando le contaba de la creación de este centro me dijo hombre lo que más le agradeceríamos es que lleven a varios de los funcionarios de nuestro ministerio de defensa para que de una u otra manera también compartan y queden expuestos a esa experiencia que Colombia ha tenido también desde la perspectiva civil del esfuerzo de fortalecimiento de la seguridad la idea de este año es que como usted lo presentó general Fernández logremos becar entre 50 y 60 personas en el segundo semestre la idea es que vengan de 50 a 60 personas de otras naciones de otros países y puedan ser invitados por la escuela superior de guerra por las fuerzas armadas de Colombia por el ministerio de defensa por el gobierno de Colombia a tener y a compartir esa experiencia en próximos días también nombraremos un director de tiempo completo hemos pensado que esos directores tendrán por lo menos un periodo de dos años independientemente de los cambios de gobierno de los cambios de autoridades si se quieren la idea es que estas personas puedan permanecer para que este proceso que está en marcha de una u otra manera sea sostenible y tenga un impacto de largo plazo no sólo en el crecimiento intelectual y el desarrollo institucional de este centro regional de estudios estratégicos para la seguridad y defensa sino también para que su contribución al resto de naciones sea estable y permanente con esto señor general Rodríguez doy por abierto este centro creo que estamos escribiendo una página interesante importante en la historia de nuestras fuerzas militares y de policía creo que esto tiene mucho más futuro que presente y como lo dije al principio tal vez porque en cierta contradicción lo que esto significa es que hoy nuestras fuerzas armadas ya están construyendo en el presente nuestro futuro a todos muchas gracias y felicitaciones a nuestras fuerzas armadas por este logro agradecimientos a las que todos los 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 Buenas tardes.